Gonzalo Núñez apostó 500 soles en vivo por victoria de Uruguay ante Perú El periodista deportivo no le tiene fe a una posible hazaña de la selección peruana en Montevideo El empate tiene que ser complementado ganándole a Paraguay, dijo El punto a Perú no le conviene Porque sigue en la misma posición, igual vas al repechaje Da lo mismo contra Paraguay empatando antes con Uruguay, completó Al decir su comentario, todo el panel de apreciación criticó al popular comentarista Quien se mantuvo firme con sus convicciones Al finalizar, Núñez apostó 500 soles a que Perú empataría contra Uruguay Si Perú empata con Uruguay Si Perú empata con Uruguay, Perú empata con Uruguay es cuarto, viejo Perú va a perder con Uruguay, Perú va a perder con Uruguay Y no es drama, no es drama, no hay que ganarle a Paraguay en Lima Hay que ganar, ahí, ahí nos jugamos todos ¿Y por qué quieres ser quinto? ¿Por qué quieres ser quinto y no cuarto? No, sirve ganarle a Uruguay allá, que es imposible Sirve empatarle también No, sirve empatarle también Si le empatamos somos quinto Castor es el enemigo Mira El enemigo, Castor apuesta en la camiseta de Uruguay ¿Cuánto apostamos, Peter, que si empatamos somos quintos? Yo no sé primero si me vas a pagar No, si te voy a pagar Tiene una camiseta de Uruguay para Cristi Castorno No, se están rajando los huevos Está apostando Uno, dos, tres, cuatro y cinco 500 soles Con el empate Se va a romper Que el empate Yo veo el empate Está sobrando la plata Total Está sobrando la plata No, yo digo Yo digo Que el empate Igual nos lleva al quinto lugar Esa es mi apuesta 500 soles ¿Quién quiere apostar? Ahora pues Ahora con la plata No entendí qué cosa quiere apostar Yo estoy diciendo Que pero empata con Uruguay ¿Cuál es la apuesta? No, tú dices Que si empatamos con Uruguay Ya no vamos a ser quintos Claro, vamos a ser cuartos Yo digo que no